Esta es la familia Vélez Cedeño, radica en Porto Ayora, Isla Santa Cruz. Joana, peluquera de profesión, tiene dos hijos. Luis, que sufre una discapacidad intelectual severa. Y Diana, un angelito especial, quien ama a su madre y a su hermanito. Porque es especial, hay de pasarle las cosas. Diana es un apoyo fundamental en el cuidado especial que debe recibir Luis. Luis lo ayuda en todo. Se divierten y juegan en su mundo de colores. Como yo le digo, ella somos un equipo porque ella está pendiente del hermano. Cuando yo estoy ocupada, sí, ella me ayuda con el hermano. Esta es la casa de Luis, donde vive con su madre y su hermana Diana, que más que una hermana, es su compañera de lucha. Esta pequeña heroína con sus sonrisas y lágrimas es el sostén de esta familia. Con sus siete años, es el motor de su madre y de su hermanito. Sabemos poner ahí juguetes míos. Y como yo tengo un muñeco que dice, a Gugu Tate le pongo ahí para que escuche. Y dice a Gugu Tate también. Un tributo a esta pequeña guerrera, que ama a su familia y lucha por ella. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV, su televisión pública.